Infinito, amor expreso en cadáver, cálculo, camión, salida, cristal, ganador de vidas diferentes Inspirador de notas tan frecuentes, urbano y majestiano, para teo y para creyente Muero en saber todo lo que piensas de mí Allá en el cielo sé que hay otro lugar para mí Por más que trato todo el día solo pienso en ti Cuando desciendas aquel día acuérdate de mí Muero en saber todo lo que piensas de mí Allá en el cielo sé que hay otro lugar para mí Por más que trato todo el día solo pienso en ti Cuando desciendas aquel día acuérdate de mí Acuérdate de mí Quiero que todo sea perfecto Aunque no soy perfecto Estoy preso viviendo una lucha constante en un cuerpo perfecto Quiero parecerme más a ti que te vean a ti En una mirada Quiero ver la huella donde caminaste para que se parezcan a mis pisadas Pensar como tú pensaste Postrame como tú lo hiciste Sé aceptar quien tú soñaste Y vivir todo lo que tú escribiste Poseer la capacidad de llorar Pero sonreír al mismo tiempo Si me ofenden y si me humillan poder perdonar justo en ese momento De perder totalmente como tú viviste Y lo que tú viviste es pesarte Es en cada decisión y en cada ocasión Porque puedo equivocarme Todo lo que veo se trata de ti Todo lo que yo respiro es de ti y lo conozco Siento que me has dado tanto Y en tanto siento que te he dado tampoco Muero en saber Todo lo que piensas de mí Allá en el cielo sé que hay otro lugar para mí Por más que trato todo el día Solo pienso en ti Cuando desciendas aquel día Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí En medio de todo te encuentras tú Y lo demás es el medio Eres el mediante Eres el causante Entre negro y yo el intermedio Siento que sufro si callo Y pierdo las esperanzas Me desmayo Quiero que cortes de raíz Desde el tallo Lo que me hace fallar Me siento mal cuando te fallo Acuérdate no vayas a olvidarme Recuerda que sin ti a ninguna viviré Espérame si tú puedo confundirme Sin ti yo te mordirme De ti me sostendré Solo estaré en este mapa sin salida En un viaje de isla contigo me encontraré Por usted de frente Allí justo de frente Allí te diré que Muero en saber Todo lo que piensas de mí Allá en el cielo sé que hay otro lugar para mí Por más que trato todo el día Solo pienso en ti Cuando desciendas aquel día Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Choco Oh, 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 oh Oh, 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 oh